Existen por lo menos 520 cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país. Ninguna de ellas es supervisada por alguna entidad. Por ello se presentó un proyecto de ley en el 2016 que está pendiente desde fines del año pasado. Es decir, en cualquier momento podría votarse en el pleno para su aprobación. Y hace dos años este proyecto que está aprobado varias veces por la Comisión de Economía y la Comisión de Producción, por unanimidad, no se puede ver en el pleno todavía. Y cuando se va a ver, porque tiene que verse, surge un militante de la bancada del Fujimorismo Nacional Letona que presenta un proyecto diferente para postergar todo y alargarlo. El parlamentario de Acción Popular, García Belaunde, denunció un conflicto de intereses de la congresista Úrsula Letona, pues cuenta con un préstamo en una cooperativa de ahorro. La pregunta que todos hacemos es, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Es dinero sucio? ¿Es dinero negro? ¿Es dinero del narcotráfico? Nadie sabe quién la maneja esa cooperativa. Es una cooperativa rara y extraña, que le ha prestado a la señora Letona. Ella ha dicho que aceptó el préstamo, pero que le han prestado para cubrir los gastos de su campaña. Por lo tanto, esta cooperativa ha financiado su campaña, de esa forma. Mi proyecto propone una reforma constitucional, que de aprobarse, más o menos sería a finales del año 2020. Y luego merecería una norma de desarrollo constitucional. Yo tengo un crédito de una cooperativa, me descuentan en la planilla del Congreso. No ha financiado nunca mi campaña, o sea, no sé de dónde ha salido ese rumor. Pero la verdad es que es un crédito en una cooperativa que entiendo no lava dinero, porque me descuentan de la planilla del Congreso, no habría forma. En conferencia de prensa, la Superintendencia de Banca y Seguros alertó que gran porcentaje de cooperativas se crean con la finalidad de lavar dinero del narcotráfico. Yo quiero pedirle con todo respeto al Congreso de la República que discuta y apruebe el proyecto de ley de supervisión de cooperativas de ahorro y crédito que cuenta con dictámenes favorables de la Comisión de Economía y de la Comisión de Producción.